Hoy me siento contento y saludo que ustedes, 12 países hermanos, estén presentes en esta bella tierra porque venimos a decirles, esta Guatemala está urgida de una cultura de transparencia. Pero la transparencia no sólo es el actuar de los gobernantes, la cultura de transparencia es también una responsabilidad de las sociedades. Tenemos que hacer que esta cultura de transparencia trascienda las puertas de palacios y oficinas y llegue a convertirse en una forma de vida de nosotros, los miembros de la sociedad. No sólo es exigirle al gobierno la transparencia y la honestidad en el manejo de los recursos del Estado, sino también es la sociedad, por medio de sus asociaciones, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, etcétera, quienes tienen que también actuar con honestidad, con transparencia. Se trata de generar una cultura de transparencia en nuestros países. Se trata de tener de esa forma, como lo decía mi estimada amiga, la señora fiscal, una buena gobernanza. Y para que esa buena gobernanza exista, tiene que radicarse en esa confianza y credibilidad que tiene que existir entre gobernantes y gobernados. Y aquí es en donde esos siete organismos contralores y fiscalizadores del SICA, estos, nosotros siete países, actuando como uno solo, nos van a ayudar, van a hacer posible que esa integración sea muchísimo más fácil.